Estas son las 10 red flags de Jacob Blake que probablemente no viste. Aunque en su tiempo, muchas fuimos Team Jacob, incluyéndome, la realidad es que este personaje estaba lejos de ser perfecto. En la actualidad, la toxicidad y ciertos comportamientos perjudiciales en las relaciones son distinguidos con más facilidad, bien sea en la vida real o en las producciones. Pero hubo una época, por allá en 2010, en la que ser tóxico estaba de moda. Hoy vamos a contarte las 10 red flags de Jacob Blake que ninguno de nosotros notó en su momento, pero que en la actualidad podemos decir, ¿cómo es que no lo vimos? Red flag número 10. Actuaba sorprendido cada vez que era rechazado. Aunque Bella le dejó claro en más de una ocasión, luego de su fugaz romance, que elegiría a Edward por encima de todo, Jacob no dejaba de ofenderse y formar berrinche cada vez que era rechazado. Claramente desde el principio de la historia, es más que obvio que Bella escogerá al vampiro. Por supuesto, podrías argumentar que Jacob hubiera sido la mejor y más saludable elección para ella, pero los pensamientos de Bella claramente giraban en torno a Edward. Bella pasaba tiempo con Jacob solo cuando Edward no estaba para ella, y lo trataba como una opción de respaldo, incluso como un plan B. Ella incluso arriesgó su vida por él, pero lo que es un poco tonto es que Jacob se sorprenda tanto cuando Bella lo rechazaba, especialmente porque lo hace una y otra vez. Red flag número 9. Hizo un berrinche en la boda de Edward y Bella. Edward y Jacob son enemigos por naturaleza, siendo el primero un vampiro y el segundo un hombre lobo, capaces de asesinarse entre sí como ninguna otra especie podría hacerlo con cada uno de ellos. Esto lógicamente la da un impulso a la enemistad entre ambos, pero lo que no se justifica de ninguna forma es el hecho de que Jacob quiera opinar en la intimidad de Edward con Bella. En la escena de la boda en Amanecer, vemos como Jacob aparece de manera inesperada para compartir un baile con Bella, pero cuando se entera de los planes que esta tiene para su luna de miel, todo se sale de control. Un comportamiento que nos pudo parecer romántico cuando teníamos 12 años por ver a Jacob queriendo proteger al que creía era el amor de su vida. Ahora realmente no hace sentido. En aquel momento, Jacob sufre un ataque de ira, por lo que Seth y Sam se ven obligados a intervenir y llevárselo del lugar dejando a Bella desconcertada. ¿Algún otro invitado quería opinar sobre su primera relación sexual? Red flag número 8. No es mucho más seguro que Edward. El arrebato de Jacob en la boda de Bella y Edward está motivado por su extrema protección con Bella. Él constantemente trata de persuadirla para que cambie de opinión, afirmando que Edward es demasiado peligroso para ella ya que es un vampiro. Sin embargo, o bien Jacob es un poco hipócrita o tiene muy poca conciencia de sí mismo, porque Jacob tampoco es exactamente más seguro que Edward. Los cambiaforma pueden elegir cuándo convertirse en su forma de lobo la mayoría de las veces, pero ha habido casos en que el temperamento hizo que estos se volvieran volátiles y violentos, como cuando Poe se convierte en lobo cuando está enojado con Bella. De hecho, Sam en realidad le prohíbe a Jacob reunirse con Bella después de que Jacob comienza a cambiar gradualmente, diciendo que el joven podría lastimarla seriamente. Notablemente, Jacob no controla su naturaleza siempre que está enojado. Red flag número 7. Besa a Bella sin su consentimiento. Una de las mayores red flag de Jacob es cómo ignora la voluntad propia de los límites de Bella. Constantemente socava su autonomía, tratando de tomar decisiones por ella, como lo hace Edward, aunque esto es tema para otro video. Un ejemplo notable de esto es cuando él la besa contra su propia voluntad en Eclipse. En este punto de la historia, era más que obvio tanto para los personajes como para la audiencia que Bella se quedaría con Edward. Edward, incluso para consternación de Jacob, tenía planes de convertirse en vampiro después de graduarse. Es absurdo que Jacob la bese, pensando que ella correspondería a sus sentimientos románticos, cuando obviamente está tan enamorada de Edward que está dispuesta a renunciar a su vida mortal. Red flag número 6. Es posesivo y no acepta un no por respuesta. Ya hablamos de la tenacidad de Jacob y de cómo a pesar de ser rechazado no asumía su derrota. Pero es que este comportamiento fue llevado una y otra vez a tales extremos que te pone a pensar, ¿es que este hombre lobo no tiene dignidad? Incluso cuando es golpeado por Bella en la cara, él parece no redirse. Cualquier persona en sus cinco sentidos pensaría que ser golpeado en la cara sin éxito sería una declaración lo suficientemente fuerte como para que se detenga, pero no lo es para nuestro Jacob Blake. En cambio, hace una pulsera con un amuleto de lobo de madera para Bella como regalo de graduación. Bella piensa que es un regalo dulce, y Edward también le da un corazón de diamantes para agregar al regalo de Jacob. Por supuesto, podría ser solo una muestra de reconciliación y amistad. Pero vamos, a estas alturas, Jacob pasa la línea de la obsesión. Red flag número 5. Juega sucio. Por si fuera poco, Jacob juega sucio y sin ninguna clase de remordimiento en su intento por quedarse con Bella a cualquier costo. Prueba de esto es la escena en la que toma una llamada telefónica en la residencia de Swan y le dice a la persona que llama que Charlie está en el funeral. A su vez, le miente a Bella diciéndole que Carlyce está al otro lado del teléfono. Alice aparece horrorizada, porque resulta que no fue Carlyce sino Edward quien llamó y cree que es el funeral de Bella. Todo lo que Jacob tenía que hacer era preguntar quién llamaba. Aunque claro, Edward también podría haber sido el hombre mayor de casi 100 años que es y usar sus palabras en lugar de ser todo enigmático y dramático sin ninguna razón lógica. Red flag número 4. Amenaza a Bella. Edward es manipulador, acosando a Bella y decidiendo con quién puede y con quién no puede interactuar. Jacob no es mucho mejor y usa sus amenazas para mantener el control sobre Bella. En el epilogo de Luna Nueva, Jacob le recuerda a Edward el trato entre los Kiliud y los Kolen que impide a los vampiros morder a cualquier humano. Si los Kolen convierten a Bella en un vampiro, eso les permite a los hombre lobo comenzar una guerra con el clan de vampiros. A él no le importa que sea ella misma quien tome la decisión de convertirse en vampiro y en su lugar, socava su autonomía con una amenaza apenas disimulada de comenzar una guerra. Seguro que estaría justificado por el tratado, pero está claro que lo estaría haciendo porque no puede manejar que le rechacen sus sentimientos. Red flag número 3. Amenaza con terminar su propia vida. En Eclipse, los Kiliud y los Kolen están tratando de proteger a Bella de Victoria y su ejército de vampiros, lo que lleva a Edward y a Jacob a tener una especie de tregua para garantizar la seguridad de Bella. En un momento dado, Jacob escucha por casualidad la discusión de Bella y Edward sobre sus planes de matrimonio y se enoja, otra vez. Bella hace que Edward traiga a Jacob de vuelta para que puedan discutir la situación solo, pero en lugar de hablar de las cosas, Jacob se intensifica y amenaza con terminar con su propia vida porque ella no lo ama de verdad. Ella le ofrece besarlo si él promete mantenerse vivo. Gracias al beso, ella se da cuenta de que ama a Jacob, pero eso no niega el hecho de que él la manipuló para que lo besara en primer lugar. Red flag número 2. Le dice a Charlie que es un hombre lobo. Bella sobrevive al parto y se convierte en vampiro, lo que le permite vivir para siempre con su nueva familia. Solo hay un pequeño problema con eso, su papá, Charlie, todavía es humano y no sabe que Bella se quedará con 17 años para siempre. Los Kolen deciden abandonar Forks para que Charlie no descubra su secreto, pero Jacob no quiere que Ernest me se vaya. Él decide que la mejor solución es transformarse en lobo frente a Charlie, haciéndole saber que existen criaturas paranormales. La táctica de Jacob funciona. Charlie está un poco inquieto, pero acepta que están sucediendo cosas extrañas sin saber demasiado. Sin embargo, al presentar lo sobrenatural a Charlie, Jacob pone a Charlie imprudentemente en peligro potencial, todo porque no quiere estar lejos de Ernest me. Red flag número 1. Quería matar a Ernest me. Después de mucho conflicto con Edward y Bella, Jacob finalmente hace las paces con su relación romántica. Él se queda al lado de Bella durante su difícil embarazo, ofreciéndole apoyo mientras lucha por cuidar de sí misma y de su bebé. Incluso se revela contra Sam para proteger a Bella y al bebé. Sin embargo, las cosas toman un tono más siniestro cuando Jacob piensa que Bella no sobrevivió al parto. Intenta terminar con la vida de su hija en venganza. Claro, él termina cambiando de opinión porque se imprima de Ernest me, pero el hecho es que Jacob estaba más que listo para acabar con la vida de la pequeña. Si te gustó este video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.